La pasita prohibidas La pasita prohibidas Las pesitas prohibidas Lo wa-a-ot нашем Vamos tini O-ye mimi Vamos tini Vamos mimi Vamos mimi Sal a corazón Sal a corazón Sal a corazón Sal a corazón Arriba la mantira Arriba la mantira Arriba la soltera Arriba la soltera La soltera La soltera Los barantes Los barantes Los barantes Los manchitos Los miembs ¿Quién manda esa lua Se despacho Sobre como ustedes Esa pregunta Está de más Esa pregunta esta es Arriba la mujer, arriba la mujer, arriba la soltera Es lo que rico Estamos en vivo para nada Oh yeah Me refiero, me quedo, me quedo sola Mar 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 Seguimos 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 ¿Qué pasa? Solo se queden lo que pueden Nada Es una noche que me quedé A pasear en su coche Que bailamos un rato Así me va al teatro Dime qué haces Si solo como amigos Andamos en el marzo ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé conmigo Me quiera abrazarte Ser pena acariciarte Dime dejarte Tu buena y de su gran alegría Fíjate Soy una viola Todo lo que pude Ponérmelo Así Yo no voy a desviar Sus tales que se arrastra De los sueños Tu lluvia en todo para nosotros y yo soy tu parque Y eso no voy a devorar el reino de vez que me ocuparé ¡Venga tu destino! ¡Que sígueme esta línea! ¡Toma! Nota! Te haré que me curtuve sin que no salgué Toda la noche conmigo es tu gracia Amásame小arn gramos para siempre Dime que va a ser tu favor cari ¡Tito sea libre a compranme! Sus desaj洁 para el dulce como mucha comerciano yo no puedo respirar a sus caras y me siento cuando me da su bello con un sonido de una noche como mucho de su marciano y el choc voy a devorar y no me des y no me da su bello 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 y a ver vueltita, vueltita cintura, cintura venida ahí, ahí, ahí se pasa a las mujeres mujeres arriba las mujeres ¡Listo! cantamos en el chico un sonido de una noche con un sonido de una noche como mucho de su bello no me da su bello y no me da su bello yo no voy a decidir a sus caras y meRO y no me da su bello y no me da su bello cuando un sonido de una noche Mira cómo voy a demorar ni una vez No me preocuparé ¡Pero ya, muy perdido! Dices a mi girando, presencia de abogada Y vengo, y vengo a los dos panchatos A ir a cruzar nuestra edad Con la muchacha morena A ir a la esquina, a ir a la esquina A ir a la esquina, a ir a la esquina Los ojos y todos los mismos Que a mi izquierda y la bala Y vengo, y vengo, y vengo, y vengo Y vengo, y vengo, y vengo, y vengo Y vengo, y vengo, y vengo, y vengo A ir a la esquina, a ir a la esquina, a ir a la esquina Y vengo, y vengo, y vengo, y vengo, y vengo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!